De acuerdo a estadísticas nacionales, el incremento de denuncias por violencia intrafamiliar en medio de la pandemia ha aumentado en un 70%. La comuna del Tabo no ha estado exenta de esta situación, por lo que ante el aumento de casos denunciados, el alcalde Alfonso Muñoz decidió implementar un Fono Denuncia, que estará a cargo del programa de la mujer, que funciona bajo el alero de la Dirección de Desarrollo Comunitario del municipio. Se pondrá a disposición de la población de la comuna, especialmente las mujeres, que ya se sientan agredidas o vulneradas, dado la situación de la contingencia actual. No solamente las mujeres, sino también algún vecino o vecina que vea estas situaciones, que la pueda denunciar, y también se les reservará su identidad para que no se sientan comprometidos o no se vean comprometidos en alguna acción posterior. Respecto de lo mismo, el alcalde justificó la medida. Ya se han detectado casos en que esta violencia ha aumentado, producto muchas veces del hacinamiento permanente dentro de los grupos familiares y con toda la problemática que esta pandemia haya conllevado, y son las más afectadas, que sacan la peor parte en este tipo de convivencia un tanto violento y extraño por parte de las conductas humanas. En la misma línea fue la encargada del programa de la mujer, Analia Vidal, quien entregó detalles, cuál es el número y cómo va a operar. Vamos a estar atendiendo desde las 8 de la mañana hasta las 20 horas, de lunes a lunes. La idea es que ustedes puedan acudir a este número para que puedan denunciar, solo para denunciar el caso de violencia o maltrato, donde nosotros ocuparemos esta red para orientarlas, apoyarlas y entregarles todo nuestro apoyo desde el municipio y desde los profesionales que trabajamos en el área de la mujer, vía WhatsApp y vía telefónica, porque muchas veces la mujer va a estar frente a la persona que la está violentando, por lo tanto el WhatsApp también es un recurso donde ella en forma silenciosa puede estar denunciando para que nosotros podamos acoger estas denuncias. El número más 569 97 41 6479, a través del cual se recogerán las denuncias de violencia o maltrato y se realizarán orientaciones de acuerdo a la urgencia o mérito de cada caso.